Un asturiano de 25 años ha sido la gran estrella esta semana en la sala más célebre de Nueva York, el Carnegie Hall. Se trata del pianista Martín García, un intérprete de personalidad arrolladora reconocido ya en los más prestigiosos concursos internacionales. Martín llegó a Nueva York poco antes de la pandemia. Pasa poco tiempo en la ciudad, pero ha encontrado su sitio. Bueno, pues este, además pesa muchísimo. Se rodea de auténticas reliquias. Solo pasa en Nueva York, sí, en un lugar tan pequeño que tengamos, pues eso, joyas aquí históricas que son únicas. Como este piano del siglo XIX. Aquí ensaya este gijonés de 25 años que ha conquistado los escenarios de medio mundo. Aún así mantiene la humildad de quien acaba de empezar cuando le preguntamos cuál es su secreto. No tengo ni idea, la verdad. Muchas veces pienso que será lo más importante o cuando salgo a un concierto qué es lo que llama la atención a la audiencia. Muchas veces salgo del concierto todavía preguntándomelo. Posiblemente tenga que ver con la pasión que pone en cada tecla que sus dedos rozan. Un mundo abstracto musical en el que se encuentra con su público. Eso pasa, se siente, sales al escenario y se siente esa atmósfera de toda la audiencia en uno. Toda la audiencia se convierte uno. Es el artista y la audiencia como uno contra uno. Con cinco años comenzó a tocar las primeras notas y ahora se sube a escenarios por los que han pasado las grandes estrellas. Esta semana Martín ha debutado en el Carnegie Hall de Nueva York que están viendo detrás de mí. Y ahora le espera Noruega, Polonia y Japón. Una gira de más de 70 conciertos que le llevarán por Asia, Europa y Estados Unidos. Quédense con esta forma única de sentarse al piano. Porque Martín está dispuesto a llegar tan lejos como la música le quiere. Gracias.